MAPI SPORT TV Adrián Manzano aquí está Manzano checando la serie de Miguel Torres su receptor Luis El Rayo Redondo con la cuenta de dos bolas sin strike listo el pitcher viene con el envío conecta batazo de hit por arriba de Jaime Trejo pasó el batazo conectado por Luis El Rayo Redondo y con un out de la pizarra mi estimado Juan Carlos Luis El Rayo Redondo conecta su primer imparable esta noche en cuatro oportunidades no podía irse el rayo de este partido Mario sin lograr un inatrapable ahí está la repetición el batazo hacia los terrenos del jardín central y bueno pues está ya estacionado el rayo en la primera base solo le falta pues poder ensuciar el traje como suele hacerlo en todos los encuentros en los que interviene este jugador emblema insignia de los leones de Yucatán sale Vicente Romo para platicar con Adrián Manzano no había gente calentando ya en este momento pone el equipo de los tigres a pinchas a calentar el brazo que personaje está viendo la afición en estos momentos en la pantalla Mario y Vicente Nuevo Romo su hermano Enrique también anduvo un buen tiempo en el béisbol y también de manera destacada Osvaldo Morejón en el cajón de bate una a dos por la inicial aquí está pegando Manzano a Luis Arredondo por la primera colchoneta así que señoras y señores ya lo saben el martes juego sencillo en punto a las 20 horas 8 de la noche el miércoles doble juego a partir de las 18 horas 6 de la tarde cuando el equipo de los Olmecas de Tabasco estén visitando el Kukulcán partidos ya de la segunda de la segunda vuelta el equipo de los leones de Yucatán en caso de ganar esta noche estarían arribando a las 5 victorias a cambio de una derrota la primera serie fue en el Nelson Barrera de la ciudad de Campeche donde Yucatán se llevó la serie 2 juegos a 1 aquí está ganando 5 por 2 el último choque de esta confrontación y si los leones mantienen la diferencia se estarán apuntando la serie por limpia y estarían llegando a sus 5 victorias y una derrota en esta segunda vuelta de la campaña 2009 de la liga mexicana dentro de la zona sur aquí viene el lanzamiento ahí se va para la segunda va el robo ¡quieto! está 1 Luis el rayo arredondo de emparejar el récord de todos los tiempos así que señoras y señores está llegando el robo 489 vamos a ver la repetición se iba el rayo para la segunda venía el tiro venía el corredor ¡quieto! 489 robos para el rayo redondo está 1 de Antonio Briones el máximo robador en todos los tiempos de la liga mexicana y pasó bastante tiempo Juan Carlos Andrés para que esta esta cifra esté más cercana cada día ya se había tardado unas 2 semanas aproximadamente el rayo si mal no recuerdo Mario aproximadamente tuvo una lesión allá en uno de los tobillos de hecho arrastraba uno de los tobillos en el momento de correr por eso el rayo incluso fue banqueado en los juegos así es prendió las turbinas en los spikes este hombre y bueno está ya instalado en la segunda base Luis el rayo arredondo que está a una sola estafa más de convertirse junto con Antonio Briones en el caco más famoso de la historia del deporte mexicano y eso que todavía le falta esta temporada y seguramente romperá la marca así es eso es lo más lógico digo solo un desastre nos podría privar y si me apuras de repente la puede emparejar en este episodio si tiene la posibilidad se va a ir va a intentar hacerlo y usted lo está viendo por supuesto a través de Canal 13 Sistema Teleyucatán mientras está con la guerra psicológica dándole pues por decirlo así lata al pitcher de los tigres de Quintana Roo el que no deja pichear cómodamente Mario aquí viene Manzano viene con lanzamiento se va para la tercera vamos a ver vamos a ver viene el giro viene el cordón ¡Quieto! se acaba de empatar el récord 490 robos de Luis el Rayo el Redondo la gente la gente se pone la gente se pone de pie aplaude señoras y señores Luis el Rayo arredondo piznado se acaba de robar la base 490 en toda su trayectoria empata el récord de todos los tiempos en la liga mexicana de Antonio Briones lo decíamos si tiene la oportunidad va a buscar empatar el récord va a buscar su robo número 490 en todos los tiempos lo intenta y lo consigue Andrés Novello ahí está quieto en la tercera base la gente de pie rayo rayo dice en las tribunas aquí está Luis Arredondo y uno de los momentos más emotivos de esta temporada se esperaba se esperaba el empate de este récord y ahora va por su marca hay que recordar que Antonio Briones se retiró en 1988 había dejado ese récord y hoy justamente 21 años después del retiro de Briones viene ya el empate en 490 bases robadas en todos los tiempos por parte del menerudo Luis El Rayo Arredondo 2 y 2 el conteo aquí saca este rodado Cibers corta el mismo va a pisa la inicial dominado Osvaldo Morejón mi estimado Juan Carlos Gutiérrez momento histórico hoy y lo hemos visto a través de Canal 13 Sistema Tele Yucatán en vivo y en exclusiva el béisbol la historia y Canal 13 todos ellos unidos por siempre desde hace ya varias temporadas Mario que a través de esta señal hemos tenido la fortuna de transmitirle a usted amigo aficionado momentos en verdad históricos como aquel juego perfecto de Oscar Rivera la coronación de los leones de Yucatán y hoy 31 de mayo de 2009 la llegada de Luis El Rayo Arredondo a la marca de todos los tiempos de robos de base junto con Antonio Canal 13 la imagen de nuestra gente ¡Gracias!